En 10 pesos. A los 30 años, Marcelo Gómez descubrió una nueva faceta, la de marcar goles. Solamente en este torneo, anotó 5 en 17 partidos. El número 2, Martín Pautazo. Primer partido como titular desde el arranque del número 8 de gimnasia de Esgrima La Plata. Se animó, pasó al ataque, el unió defensores, otro que la hizo toda él, cruzó el remate. Ya anotaba para el equipo de Carlos Timoteo Grigol. Gimnasia y Esgrima La Plata.